Mis amores, a veces me da un poquito de vergüenza grabarles como es que está todo mi cuarto Pero se los juro, se los juro que en tres videos todo esto se hace un, de verdad, un desastre, un desastre total Un dos, de verdad, no, no tengo justificación En fin, chicas, este, simplemente hoy día me puse un panalón, que estos son mis jeans Este de aquí, y bueno, ya ustedes saben que esta es una peluca, aunque no parezca, pero es una peluca Ya saben que mi cabello ahorita está como que hasta aquí nada más Creciéndome, chicas, creciéndome, creciéndome el cabello Pero ya, en fin, saludable y sí, muy, muy fuerte Entonces, mis amores, estoy lista si ustedes se preguntarán por qué, por qué, mis amores Porque ayer, supuestamente queríamos hacer este mismo video, o sea, ayer me vestí igualita para ir a hacer un video con Paola Estos videos que están de moda ahorita virales, que son hacer fotos bonitas en lugares feos, en lugares horrendos Aunque se escucha fuerte, en lugares inusuales Pero ayer comenzó a llover, entonces nos fregó el día, nos fregó el día Ya tuvimos que regresarnos para casa, pero hoy me vestí igualita para ir a hacer el videíto Y bueno, espero ya que salga bonito el día de hoy, aunque está medio nubladón, chicas, el día Pero, bueno, espero que salga bonito, así que, pues por ahí, más tardecito, yo las sigo grabando, ¿ok? Bueno, yo me grabo, ustedes no Como les dije, chicas, estamos grabando los videos No, las fotos, aquí estoy con Paola Y con nuestras, nuestras hijas, chicas, porque no, no podemos salir solas ¡Vamos, vamos! Mis amores, acabo de llegar ya a casita Después de, pues, varias horas, varias horas, mis chicas Buscando algunos lugares aquí, nada más cerca de la casa para tomarnos fotos Me acompañó, como siempre, mi cuñado, ustedes saben Y bueno, de paso también, como que, pues, ella me ayudó en mi video Y yo la ayudé en el video de ella Así que ya esperen pronto ese videíto También estuvimos pensando que si les gusta, o sea, si les llega a gustar el video, chicas Que seguramente cuando todavía no vean este video va a estar o no va a estar Bueno, no sé, mis chicas, a veces estoy un poquito loca y un poquito, sí Un poquito impuntual con los vlogs Pero, este, bueno, de todas maneras, ya ustedes saben que van a estar en el canal Si no es hoy, es mañana O si no, ya debería de estar Pero, en fin, si es que les gusta, podremos hacer video como que las dos Entonces, así como las fotos Tumblr, ¿recuerdan? Tumblr, Tumblr, algo así se pronuncia Entonces, ahí andamos en eso Pero bueno, es lo que ustedes prefieran, chicas Lo que ustedes elijan Así que si les gusta, vayan de este canal para el canal de belleza Y comenten en ese video Sí, sí queremos fotos así O sea, en lugares feos, inusuales Feos se escucha un poco, un poco fuerte Feos, pero, pero, este Si quieren, así como que video las dos Este, aprovechar, mis chicas Aprovechar, aprovechar a ver Antes que nos candre para, para poder hacer Por lo menos el último videíto Hola, chicas Estoy emocionada, pero a la vez un poquito preocupada Porque me ha llegado esto de aquí Bueno, pedí un micrófono para la cámara La cámara con la que yo grabo Los tutoriales Y también pedí este de aquí No, este de aquí Este de aquí, perdón Este de aquí Y también pedí uno pequeño No, este de aquí Ok, este de aquí Las estoy confundiendo Ok, pedí este micrófono de aquí Que es para la cámara con la que grabo los videos Los tutoriales Vean Aquí está Y también pedí También pedí este micrófono De aquí Vean, este de aquí Para grabar los audios de los videos O también me han dicho Que puedo grabar con esto Los videos tutoriales Pero no sé O sea, videos hablados Pero ahora El dilema Y por qué me siento preocupada Porque no sé cómo esto funcione De verdad no sé cómo ponerlo No sé cómo hacerlo Así que me toca ver tutoriales Para saber cómo esto se hace Aquí hay como unos folletitos Para Para Como manuales o algo así Pero exactamente no dicen Cómo hacerlo Ok Y aparte está ¿En inglés? Sí, está en inglés Entonces no entiendo No entiendo, mis chicas Así que Veremos Veremos A ver ¿Qué tal? Mis chicas La verdad que Estuve mirando unos tutoriales Y bueno Este Simplemente era Poner aquí el cordoncito Y nada más Era lo único Ah, y Poner este de aquí Que era otra partecita O sea Este conectarlo aquí Y este ya directo Porque esta cámara Que es la 70D Esta es la 80D Esta ya no necesitan configuración Entonces está Bien, bien Ya está mi micrófono Y bueno Espérense Entonces mis chicas Grabé Grabé Pues un video Grabé este tutorial Mis chicas Pero la verdad que no sé Si subirlo o no Porque está bien Bien, bien, bien simple Pero aproveché En grabarles el video Donde describí Cada foto Que nos hemos tomado Hace un ratito Bueno, hace un ratito No que hablo Mis chicas Hace horas de horas Y ahorita está Es bien, bien, bien noche Por aquí Pero bien Este Estuve probando El micrófono Y La verdad que Se escucha Se escucha bien Estaba Se escucha un poco más limpio Pero Pues sí O sea La verdad que No se me quita todavía Las ganas Y La costumbre De De alzar la voz Mis chicas Para grabar Pero bueno Yo creo que poco a poco Ya me iré acostumbrando Porque Creo que les conté En el vlog Porque se los acabo de contar En este video En el video que grabé Esto lo estoy haciendo Chicas obligatoriamente Porque se están quejando mucho De que estoy haciendo Mucha bulla Entonces que estoy gritando Mucho Y Y me parece un poquito Ridículo La verdad que Hay personas que Se quejen Porque Pues Si tú puedes hacer bulla O sea Por ejemplo Todo a todo Todo el día Hasta la noche Hasta las 8 O 7 De la noche Puede ser No la bulla Que quieras O sea No voy a poner Como que un parlante Todo volumen De música Pero o sea Hablar alto O escuchar Por ejemplo Un televisión A volumen Un poquito alto Si 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 se puede Para mi Si se puede Y lo he venido haciendo Y nadie Nadie se ha quejado Pero como hay personas nuevas Y son personas Como que de edad Ven un poquito Esto un poco Facilioso Entonces Yo Desde La hora que llega David Mis chicas Trato de no hacer bulla Porque el día Como a las 7 De la noche Entonces no hacemos bulla Para nada Pero aún así Se están quejando Y esto me parece De verdad Bien 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 fastidioso Para mi Porque Ya no me van a dejar Hacer mi trabajo Como antes Obviamente Obviamente que me voy a estar Quedando un poquito Callada Pero En fin Mis chicas Ahora nada más Que Pues A ver Como se hace Es una Es una vaina De verdad No vivir en una casa propia Es una vaina Pues Vivir en departamento Ojalá algún día Algún día Se cumpla mi sueño De tener mi casita propia Y estar más tranquila Y hacer la bulla Que me gusta Y hacer El escándalo Que fuese Para grabar Y para emocionarme Porque Ustedes saben Cuando yo enciendo la cámara Me pongo un poquito loca David ya se acostumbró Brianna se acostumbró Ya O sea Que yo esté gritando Que me ponga toda eufórica Cuando Cuando grabamos mis videos Pero es que así Yo soy mis chicas Y no creo que le haga daño a nadie Porque Tampoco no es que No es que griten O sea Tampoco Bueno Si grito un poquito Pero Tampoco es tanto Tanta la bulla O sea Como para que las personas Del piso De los pisos de arriba Se estén quejando O sea Lo veo un poquito ridículo Mis chicas De esa parte Pero en fin En fin Mis chicas En fin No me puedo decir nada Porque Pues Como les digo Este no es un departamento Que sea mío No es un departamento alquilado Por eso les dije Por eso les digo Que pues Yo ando trabajando Durito y parejo Mis chicas Duro y parejo Para algún día Cumplir nuestros sueños Y pues Darnos el gusto De De tener nuestra casita propia De tener nuestras cosas propias Y yo sé que Con el favor de Dios Lo vamos a lograr Mientras tanto Trabajando Trabajando Y aunque nos pongan Algunas veces barreras Pues yo voy a continuar Trabajando Trabajando ahí Como siempre Feliz y contenta Así que Pues ya mis chicas Yo Quiero Quiero que Quieres enseñarles Un poquito Cómo es que suena El audio Aquí en esta parte Bueno Así es como suena Mis chicas Vean Escuchen Ay me equivoco Y me equivoco otra vez Se escucha como Más limpio Ahora por ejemplo Este video Les puse ayer Y aquí Pues no tengo Micrófono Ni nada Así es como grito Chicas No creo que sea Tanto como Para que se quejen Ni modo mis amores De verdad Yo siento que Alzo la voz Pero Pues tampoco Algo tanto escándalo En fin Ya para que no se quejen Los vecinos Pues ya Me compré mi micrófono Trataré de poco a poco Acostumbrarme A hablar bajito Porque en el micrófono Pues da la impresión De que yo hablo alto Porque está obviamente Más cerquita Así que Pues acostumbrarse Nada más Acostumbrarse Bueno mis chicas Les mando un besototote Donde quiera que ustedes Encuentren Este vlog fue bien Bien cortito Mis amores Pero Pues espero que lo hayan Disfrutado Y aquí Pónganme el chimecito En la parte de abajo Si alguna vez Alguno de sus vecinos Se ha quejado Y por qué Si ha tenido razón Si no ha tenido razón Comenten en la parte de abajo Para en el siguiente vlog Responderles A alguna de ustedes Ok O sea Y ahí también Les puedo mandar saluditos Así que Pues cuéntenme Cuéntenme El chismecito Le mando un besote A mis chicas Y ya nos vemos Hasta la próxima Nos vemos mañana En otro videito más Yo quiero que sea Fin de semana Mis amores El domingo El domingo El domingo Va a ser un día Bien especial Y el lunes Un día muy Muy más especial Para mí Así que Ya se lo voy a estar contando Bye